El manga de One Piece cada vez se está poniendo más interesante, ya que cada vez nos estamos acercando más y más al final. Y es que esto se nota ya con la aparición de Kurohige en los últimos capítulos, pues Oda está preparando todo esto para el futuro enfrentamiento entre estos dos personajes. Porque sí, va a ser algo inevitable ya que esta pelea está predestinada desde que Kurohige apareció. Sin embargo, si nos fijamos en cada uno de los Mugiwaras, creo que hay varios de ellos que todavía no están al nivel como para derrotar a los tripulantes de Barba Negra. Al menos, por supuesto, por el momento. Ya que si bien Luffy está perfeccionando su Year 5, creo que todos los demás deberían mejorar muchísimo sus aptitudes. Siendo realistas, creo que el único que está a un nivel muy alto aparte de Luffy es Roronoa Zoro. Que ojo, este también necesitaría perfeccionar aún más sus habilidades, pero... ¿Qué necesitan realmente cada uno de los Mugiwaras para derrotar a esta increíble tripulación? Pues esto es todo lo que vamos a tratar en este vídeo, ya que creo que será de suma importancia que estén a un nivel parejo a la hora de su enfrentamiento final. Pero antes de continuar con el vídeo, te pediría que revises tu suscripción y actives la campanita en todas para no perderte contenido, ya que eso me ayudaría muchísimo y te lo agradecería de corazón. Empezaremos hablando de Nami, un personaje que realmente ha tenido un power up bastante interesante en la última saga, como es tener al homie de Big Mom, Zeus, y que realmente puede ayudar muchísimo a la hora de combatir contra su futuro rival. Sin embargo, creo que está lejos de poder enfrentarse a un tripulante de Barba Negra actualmente, ya que estos son demasiado poderosos, por lo que creo que Nami necesitaría un pequeño empujón más. Sin embargo, la pista real está en el capítulo 1058 del manga. Sí, sé que muchos pensaréis que simplemente fue una broma de Oda y ya está, pero que el propio Jinbe mencionara que sintió un leve haki del rey, creo que no es simplemente humor. Es decir, se hubiera podido hacer de otra manera esta broma innecesaria, ya que incluso le podemos ver rayitos negros alrededor. Además, podría tener cierto sentido. Recordemos que no sabemos nada sobre los padres reales de Nami, pues esta podría ser la hija de algún personaje super poderoso, y que a causa de eso, esta tuviese haki del conquistador de verdad. Puede sonar un poco loco, pero dudo que Oda haya jugado con este pequeño panel solo para reírse de nosotros, por lo que creo que esta sí tendrá haki del conquistador con la excusa de que es hija de E, y eso le permitiría finalmente enfrentarse a alguien super poderoso, como sería Katarina Devon, la mujer Kyuubi contra la gata ladrona. Un combate que tendría que ganar Nami por la mínima, y seguramente usando ese haki que ella misma desconocía que tenía. Vamos con Usopp. Este personaje sin duda alguna se tendría que enfrentar a Banaugur, un combate de tiradores que creo que será de lo mejor que hayamos visto en el manga sobre Usopp, donde este tendrá que perfeccionar su haki de observación, e incluso llegar a ver unos segundos en el tiempo, ya que Banaugur tiene la Wapu Wapu no Mi, fruta que le permite teletransportarse tanto a él como a otros objetivos, lo que significa que si Usopp mejora su haki de observación lo suficiente como para predecir donde este se va a teletransportar, sería la única forma de hacerle frente, ya que así Usopp marcaría su objetivo antes de tiempo y podría acabar con él. Y aunque es cierto que aún le quedan muchísimas cosas por mejorar, sobre todo su valentía, creo que este finalmente la va a conseguir en el Wapu, donde posteriormente veremos a un Usopp mucho más maduro y decidido. Brook, quien se enfrentará a Lafitte en la futura batalla, y lo único que sabemos por el momento de Lafitte es que este posee alas y puede volar, aunque desconocemos si es gracias a una Akuma no Mi o no, y sobre todo sabemos que es un personaje bastante llamativo. Sin embargo Brook, creo que nos demostró ya que es un guerrero extremadamente valiente en realidad, pues este le hizo frente a Big Mom con tal de conseguir robar una copia del Poneglyph. Aún así, creo que debería tener todavía más poder en combate para enfrentarse a un personaje de estas características, y debería potenciar todo lo que pudiera su Akuma no Mi, ya que a estas alturas del manga veo muy complicado que Brook perfeccione algún tipo de haki al extremo como para usarlo en combate y que este le diera la victoria. Sin embargo, sí que hemos visto como su Akuma no Mi cada vez se ha hecho más y más tenebrosa, lo que le ayudaría seguramente a acabar con este tipo. Rorronó a Zoro, quien si no se iba a enfrentar a Shiryu de la lluvia, pues es uno de los espadachines más temidos del mundo de One Piece, ya que para colmo este personaje también tiene la fruta de la invisibilidad, y sinceramente creo que Zoro no tendría que hacer mucho más por mejorar, quizá mejorar un poquito su haki del conquistador para tener más control sobre él, pero es que realmente Zoro es un personaje completamente roto, es decir, Oda hace prácticamente lo que quiera con él y le va a dar poder, y tendrá todo el sentido del mundo. No voy a hablar ahora sobre el trasfondo o la evolución de este personaje porque no viene el caso, pero básicamente creo que no le costaría la vida acabar con él. Jinbe. Oh Dios mío, qué gran personaje es Jinbe en realidad, pues además ya nos lo presentaron estando roto en poder. Es como si en Pokémon Rojo, por ejemplo, fuéramos por el gimnasio de Misty con criaturas al nivel 20 más o menos, y nos encontráramos para capturar a un Pikachu nivel 45. ¿Sabéis a qué me refiero, no? El caso es que Jinbe tendría que mejorar su haki de armamento al máximo, y tendría que mejorar todavía más su Gyojin Karate para hacer frente a San Juan Wolf, un personaje que puede estar en el agua y todavía desconocemos el porqué, ya que encima este es usuario de fruta. Así que Jinbe tendría que perfeccionar aún más si cabe en combate fuera del agua, ya que dudo que esta batalla se diese en el mar o algo así, pues aún desconocemos si San Juan Wolf puede estar en profundidades o no. Cosa que dudo, ya que si este es un usuario, como digo, la única lógica que le encuentro es que este pueda flotar de alguna manera. Pero vamos, que Jinbe debería hacerse cargo de él una vez haya mejorado aún más, sobre todo, su haki de armamento al máximo. Frankie, un personaje bastante menospreciado, ya que apenas se le tiene en cuenta a la hora de hablar de combates realmente poderosos, y en realidad es un personaje extremadamente fuerte. Además, creo que se tendría que enfrentar a Jesús Vargas, personaje que tiene la kuma no mide la fuerza precisamente, y sinceramente, hablando de fuerza bruta como tal, creo que Frankie sería el indicado para hacerle frente. Frankie lo que haría sería mejorar todavía más su cuerpo, pues aunque ya es prácticamente un robot, este podría hacerle unas mejoras aún más heavies para que aguantara ataques muy pero que muy poderosos, lo que haría que pudiese hacerle frente sin problemas a Jesús Vargas. Sanji, personaje que creo que finalmente también tendrá haki del conquistador debido a sus esfuerzos, pues sinceramente creo que se merecería estar a la par que rorronó a Zoro, o al menos que se le acercase. Si bien siempre está un peldaño por detrás, creo que esta batalla sería un buen momento para demostrarnos que este personaje posee dicho poder. El haki del conquistador acompañaría a Sanji, y así le podría hacer frente a Ábalo Pizarro. ¿Que por qué se enfrentaría a este personaje? Sencillo, ambos son del North Blue. Los dos provienen de familias reales, o al menos importantes en su continente, y lo cierto es que no ve otro mejor rival para Sanji que él. Además, nuestro cocinero favorito mejoraría todavía más los poderes que le entregó el Red Suite, ya que aunque éste lo haya destrozado, creo que dichos poderes permanecen en él, demostrando así que es capaz de utilizarlo sin esa dichosa cosa creada por su familia. Nico Robin. ¡Oh Dios, cómo me encanta este personaje! Hablando en general sobre ella, su personalidad y carisma e incluso su poder. El caso es que Robin ya tiene casi todas las papeletas puestas sobre la mesa, pues es la Mugiwara que ha despertado su fruta, la cual perfeccionará todavía más, una vez ésta aprenda a manejar todavía mejor su despertar, ya que ésta será capaz de lo que sea, mejorando por supuesto también los dos tipos de Haki que posee, pero creo que es uno de los personajes que no le dará demasiada importancia al Haki como tal, y finalmente vencerá a su enemigo gracias a su poder de fruta, el cual sería Vascochot, un personaje que desconocemos prácticamente todo sobre él, pero que sin embargo ya se ha especulado mucho sobre éste. Que por cierto, te dejo un vídeo etiquetado sobre Vascochot, pero vamos, que Nico Robin lo haría papilla tan solo con mejorar esos pequeños detalles. Chopper. ¡Oh, nuestro queridísimo médico! ¿Cuánto tiene que mejorar en realidad? Creo que es el único de la banda que me cuesta sacarle un power-up impresionante capaz de vencer a Doc Q, pues no creo que sea una pelea demasiado increíble en cuanto a poder o habilidades hablando. Es más, siendo sincero, soy una de las personas que piensa que desgraciadamente algún Mugiwara morirá, y qué dolor sería para nosotros que Chopper lo hiciera. Creo que esto podría pasar justo en el momento de esta batalla, donde además sería el clímax para la locura de Luffy, y que éste terminara barriendo tanto a Kurohige como a los demás personajes que todavía quedaran de su tripulación. Pues ya solo nos queda este enfrentamiento, donde Luffy tiene que mejorar todavía más su Haki y controlar aún mejor su forma final. Aunque realmente no tiene por qué ser la última forma de Luffy, ya que incluso he especulado sobre una forma Wakenin de éste, donde perfeccionaría todavía más su Year 5. Pues siendo sinceros, todavía Luffy no la controla por completo. Eso, y mejorar todavía más a la perfección su Haki, porque ya sabemos la importancia que tiene en el manga de One Piece, le permitiría acabar con Kurohige de una vez, y además podríamos ver un nuevo aspecto en él. Sería la forma perfecta de cerrar una serie como ésta y un ciclo tan largo como lo es la rivalidad entre estos dos personajes. Dicho esto, creo que ya os he explicado que tendría que hacer cada Mugiwara para enfrentarse a su respectivo adversario. Así que Nakama te dejo dos vídeos para que sigas entretenido. Dale like, recuerda suscribirte, compartir y comentar. Sin más Nakama, un saludo y hasta la próxima.